Hola papis, hoy os voy a mostrar el juego de las emociones, es un juego diseñado para niños de 2-3 años en el cual vamos a necesitar un dado como el que he fabricado con distintas caritas de emociones con este dado lo que queremos es que los niños lo tiren y saquen la emoción que corresponde vamos a tirar, cara sonriente, buscamos la boquita que corresponde y la ponemos también lo podéis utilizar para ver como se sienten ellos, que os digan en que emoción están están sorprendidos, están tristes, están contentos o están enfadados es un juego que se entretienen un montón y van adquiriendo las emociones Música 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 Música